Hace entrega de la medalla el señor Intendente Municipal, don Luis Ojeda. Llamamos al primer descontro bombero voluntario, don Luis José. Hace entrega de la medalla el señor que es de la Prefectura de San Antonio, el presidente Prefecto, don Víctor Gubiano. Atento, firme. ¡Saludo a uno! Al segundo descontro bombero voluntario, Terán Darío. Hace entrega de la medalla el señor Comisario de la Unidad Décima. ¡Atento, firmes! ¡Saludo a uno! ¡Saludo a dos! Buenos días. ¡Saludo a uno! Bomberos voluntarios, servir con honor a nuestra bandera, servir con honor a nuestra comunidad de San Antonio Esque, respetar jerarquías, respetar superiores, respetar y hacer respetar el estatuto de la institución a la cual van a responder. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Muchas, muchas gracias. Activos, retirados, vecinos, vecinas, es un honor como cada año poder saludar a la familia de los bomberos y a los bomberos, precisamente. Realmente, quiero reconocerlos a estos vecinos especiales que están en los momentos difíciles que a veces tenemos que vivir en cada comunidad. Uno puede contar mil anécdotas, pero estos vecinos, que son parte de nuestra comunidad, tal vez a los que valoramos y reconocemos fuertemente, porque son los que están y tienen vocación de servicios, por sobre todas las cosas, protegiendo la vida de cada uno de nosotros. Los podemos ver, tal vez, en algún accidente de tránsito, en algún incendio, colaborando en una emergencia natural, siempre presentes, siempre dándole ejemplos, siempre, siempre con su frente en alto, que son las cosas que creo que tenemos que imitar muchos ciudadanos y también aprender de ellos esa conducta noble. Hoy es un día bastante raro para mí, porque por un lado tengo la alegría del día del bombero y por otro lado, como dirigente que soy, tengo la tristeza de saber que muchos cuarteles en el país están sufriendo muchas penurias. Así que voy a saludar, como he hecho hoy durante todo el día, saludar a mucha gente, muchos colegas de la provincia especialmente, de nuestra querida provincia, y solidarizarme también con aquellos cuarteles que lamentablemente también le ha llegado este tema de los archivos. Así que, San Antonio, hoy gracias a Dios, y le cuento al señor Intendente, gracias a Dios es una institución que estamos, gracias a Dios, estamos yendo adelante. Siempre vamos para adelante. Tenemos una comisión directiva que tiene muchas ganas de trabajar. Desde el año pasado, el 2 de junio del año pasado a la fecha, los hemos puesto ahí, estamos presentando tres vehículos nuevos, dos de los cuales son cero kilómetros, y la última adquisición que no... Este año no salimos a hacer bulla, que es el camión cisterna que está en el medio, es un camión que prácticamente no se ha puesto en servicio, porque se trajo y se reacondicionó en San Antonio. Es un camión, un Renault Premium, modelo 2002, que es un cisterna. Es un cisterna para abastecer las autobombas que ya tenemos. Un camión que cuenta con una capacidad de 13.000 litros de agua, con un tanque de duro aluminio, que tiene una vida útil mucho mayor a las de acero, de chapa. Es un camión que se trajo de Holanda. Así que bueno, gracias a Dios, San Antonio todavía no le ha tocado un poco esto que está pasando en nuestro país, pero sí estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados porque han achicado lamentablemente también con los cuarteles de bomberos de nuestra Argentina. Y bueno, así que voy a saludar a todos, a todos mis queridos bomberos de San Antonio Este, a todos los bomberos de la provincia, que he tenido el placer de trabajar y de recorrer cuartel por cuartel. Y bueno, y a no aflojar muchachos, a no aflojar, esto es lo que hemos elegido ser. De esta manera hemos elegido vivir. Muchos no nos entienden, pero esta siempre, como siempre digo, es una elección de vida. Ser bomberos, y se lo digo a los bomberos nuevos, ser bomberos es una elección de vida. Agradezco a Dios, un año más, que todos hemos vuelto sanos y salvos a nuestras casas. Agradezco a nuestro ángel de la guarda, que es Marquito Guzmán, que nos ha permitido volver a nuestras casas sanas y salvas. Así que vamos por mucho más. Feliz día a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.